El Auditorio de la Casa de la Cultura estuvo abarrotado de público para presenciar el lanzamiento de un ambicioso proyecto, el cual tiene como objetivos principales la socialización de cada sector del nuevo Código de Policía y mejorar la convivencia entre vecinos para construir una Sevilla más pacífica. Aspiramos a que hoy esos problemas entre vecinos los podamos resolver de la mejor manera, amigablemente, de acuerdo a la característica del sevillano, que este remanso de paz que ha sido Sevilla continúe, lógicamente a través de procesos de capacitación orientados por la Administración Municipal y con una participación muy grande de la comunidad. A eso aspiramos. Lo decía yo ahorita en mi corta intervención, muy satisfecho de ver la participación de los sevillanos ante la convocatoria que se hiciera por Paz Diversa y por la Administración Municipal. Vemos docentes, rectores, campesinos, indígenas, comunidad LGTBI, periodistas. Entonces, muy satisfecho porque me parece que es un excelente inicio para un programa que va a tener varios componentes culturales, lúdicos, vamos a tener un premio por la paz, vamos a premiar esas iniciativas tanto de alumnos y ciudadanos del común como de docentes sobre procesos de paz que se puedan iniciar en el municipio de Sevilla y que a través del municipio aportemos a la paz de Colombia. El director de proyectos de la Fundación Paz Diversa, organismo encargado de ejecutar el programa, se mostró complacido por la gran acogida que tuvo la convocatoria y nos habló del trabajo que se realizará en los próximos meses para cumplir con los objetivos propuestos. Estamos iniciando esta labor por la convivencia pacífica, la gente se ve que hay un clamor de paz entre los sevillanos y bueno, maravilloso, muy satisfecho, mucha gente. Básicamente son dos líneas, una el trabajo social propiamente dicho, basado en la pedagogía comunal, comunitaria, en donde vamos a socializar parte del nuevo código de policía y convivencia, pero más en temas de prevención para que los sevillanos no caigamos en infracciones, pero ante todo nuestro propósito fundamental es que los sevillanos nos conozcamos, nos reconozcamos y nos veamos como lo que somos, hermanos, hijos de la misma parroquia. Ahí hay que apelar a la estrategia, estrategia como una actividad que forma parte de nuestro proyecto y es una muestra de teatro que va a ser teatro señante, teatro demostrativo sobre los temas que nos afectan en términos de convivencia. Vamos a hacer pedagogía callejera, vamos a ir a donde está directamente el corazón del conflicto en Sevilla y a ver cómo vamos a ir escalando cada vez más hasta que logremos que en Sevilla no tengamos incluido en nuestro lenguaje cosas como pandillas, como fronteras invisibles, ni nada que se parezca. La invitación es a que la comunidad se vincule decididamente durante cada convocatoria que se hará en lo sucesivo para que juntos construyamos una mejor ciudad. Nosotros solos no lo podemos hacer, que este proyecto está diseñado para hacerlo de la mano con la comunidad y que seguro el valor final de todo esto es una Sevilla pacífica, es nuestros hijos pudiendo caminar tranquilos en cualquier calle de nuestro municipio y es hacer de esta comarca hermosa un mejor vividero. Ya lo tenemos todo, paisaje, la gente extraordinaria, nos falta un poquito de tolerancia, de respeto por la diferencia y reconocerle al otro lo que posee y ser capaces de desprendernos de cosas como vanidades y actitudes que contravienen definitivamente en la paz, que tiene que ser lo que reine en los hogares y en todo nuestro municipio. Todos estamos llamados a poner nuestro granito de arena para que la imagen del municipio continúe fortaleciéndose cada día ante Colombia y el mundo.